El pasado 5 y 12 de enero, este tramo de la Panamericana Norte se convirtió en escenario de una batalla campal durante las protestas contra el peaje de Puente Piedra. Han avanzado y están lanzando nuevamente bombas lacrimógenas. Estas imágenes de violencia, caos y descontrol podrían volver a repetirse. Pese que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, dijo que el peaje de Puente Piedra no va más, diversas organizaciones han convocado a una tercera movilización para este jueves 1 de junio. ¡Vamos a la marcha! Este primero, este primero de junio, por la anulidad del contrato corrupto de la Municipalidad de Lima. Esta marcha no cuenta con autorización ni garantías del Ministerio del Interior debido a los desmanes producidos en las últimas protestas. Sin embargo, a pesar que la UNAJI solo autorizó la realización de un plantón en el óvalo Puente Piedra, los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo Lima Norte anunciaron que continuarán con la movilización. Sin autorización o autorización, el día 5, el día 12, marchó el pueblo masivamente, se volcó a las calles. Nosotros representamos a través del Frente de Defensa de los Intereses de Lima Norte a una gran cantidad de vecinos de Lima Norte y de todas maneras la marcha se va a dar sí o sí. Luego que un grupo especial de inteligencia de la policía advirtiera la presencia del MOVADEF en la movilización de mañana, los dirigentes aseguraron que tomarán medidas para evitar la infiltración de grupos vinculados a Sendero Luminoso. Con relación a que nosotros estaríamos vinculados a grupos de MOVADEF, de Sendero Luminoso, cosa que rechazamos tajantemente. Y vamos a registrar todo el acontecimiento para poder nosotros detectar a los infiltrados, a aquellos interesados que pretenden senderizar, aprenden a criminalizar la protesta social. Aseguraron que la movilización busca pedir la nulidad del contrato del peaje de Puente Piedra entre el municipio de Lima y la empresa Rutas de Lima por sus vínculos con Odebrecht. La situación es que nosotros pedimos la nulidad de este contrato corrupto suscrito con Odebrecht. Por su parte, el gerente general de Rutas de Lima, Jaime Dela, dijo que la movilización no tiene sentido porque el peaje de Puente Piedra de sur a norte fue retirado hace más de cuatro meses. Además, anunció que Odebrecht tiene una participación minoritaria en la empresa. Lo que quiere es muy claro es que Odebrecht no es el socio mayoritario de Ruta de Lima. Desde el junio del año pasado hay un nuevo socio mayoritario controlador y Odebrecht, a pesar que tiene un porcentaje de 25%, no controla a la empresa. Brookfield está en el proceso de comprar ese 25%, por lo tanto, Odebrecht ya no va a estar ni siquiera con un por ciento. Dijo que si se anula el contrato del peaje, el municipio de Lima tendría que pagar una penalidad para que la empresa recupere su inversión. Y al remover el peaje va a ocurrir dos cosas. Una, que las carreteras no van a ser mantenidas. Y dos, que la empresa privada no va a poder recuperar su inversión. El alcalde de Comas, Miguel Saldaña, en representación de los alcaldes de Lima Norte, dijo que no participará de la movilización e hizo un llamado a la no violencia a los vecinos que mañana saldrán a marchar desde el óvalo de Puente Piedra.